Quintana Roo Quintana Roo difícil traslado a una docena de personas, la mayoría policías, resultaron lesionados tras registrarse una serie de incidentes en el Cerezo de Chetumal, informó Rodolfo de Lange y Campos, titular de Seguridad Pública en el Estado. Pueblo ordenan recuento de votos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó de manera excepcional el recuento total de votos en los 26 distritos electorales del Estado, relacionados con la elección de gobernador en la entidad. Sonora piden auxilio dos sujetos heridos de gravedad por arma de fuego, llegaron a la base sur de la policía en Hermosillo, pidiendo auxilio ya que un grupo de hombres armados los intentó levantar. Veracruz ejecutan exregidor ayer por la tarde fueron ejecutados el exregidor de Papantla, Héctor Armando Guevara Guzmán y su hijo Héctor Guevara cuando circulaban a bordo de un automóvil por la calle Tejería, al norte del Estado. Decomisan taxis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron 19 unidades de taxi que presuntamente eran usados por el crimen organizado. A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que, presuntamente, las concesiones de las unidades pertenecen a uno de los socios del exgobernador Javier Duarte. Ciudad de México detectan irregularidades la Secretaría de la Función Pública, a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, identificó a 29 servidores públicos involucrados en presuntas irregularidades en la contratación de servicios de limpieza en dependencias federales, por lo que se abrió una investigación. Tamaulipas jornadas violentas con una prolongada balacera por colonias de Reynosa la madrugada del martes, y con un enfrentamiento el lunes por la tarde en Miguel Alemán, la célula a los metros del cartel del Golfo puso feria resistencia a los grupos rivales que quieren desplazarlos de la región ribereña. San Luis Potosí bendice su oficina el diputado local de la 62 legislatura por el Partido del Trabajo, PT, Pedro Carrizales, alias El Mijis, llevó a un sacerdote católico para bendecir su oficina en el Congreso del Estado, para, según él, alejar las malas fibras de la pasada legislatura. Yo lo traje para que bendiga mi día, Excelsior y F. ¡Suscríbete al canal!